Wow, yo, yeah, yeah, dímelo, yeah, Ricky, ja, ja, wow Opium G, man, Opium G, man, yeah, yeah Claro que sé, sé, y como tu cuerpo se pone en la noche y amanecer Yo me despierto, te subes al coche o al parecer No quieres nada conmigo, serio, solo placer Y te preguntar si es que yo sé, claro que sé Como tu cuerpo se pone en la noche y amanecer Yo me despierto, te subes al coche o al parecer No quieres nada conmigo, serio, solo placer Y te preguntar si es que yo sé No te pides de aquella mañana, parece que cambiamos de cara Te quedabas toda congelada cuando preguntabas si tienes más armas Loca, hay poca luz, no se alumbraba, uh, no sé el color de la toalla Me rotea tu cintura al salirte del baño Me trancho pene con la almohada Con la boca pareto a tus balas Yo soy gay y tú tampoco, Rihanna Pero hoy me siento tan vacío Cayendo al vacío como Macto Meriana Grande y el plan B es decirte Yo no te quiero Tus mentiras van a ser mi crack Pero soy perciente que me lo bobo Ah, sí que está mal Pero la vida ya no es sencilla No es personal Si otra persona es quien te mira No me da igual Pero igual podría ser mentira Que te vi en mis sueños, poco más que vivo Soy muy muerto dentro pesadillas Claro que sé Cómo tu cuerpo se pone en la noche y amanece Yo me despierto, te subes al coche o al parecer No quieres nada, conmigo serio, solo placer Y te pregunto si es que yo sé Claro que sé Cómo tu cuerpo se pone en la noche y amanece Yo me despierto, te subes al coche o al parecer No quieres nada, conmigo serio, solo placer Y te pregunto si es que yo sé Cambia mi plan, cámbiame La manera de pensar en ti Dejarte en dudas Unas horas nulas sin que pidas más ayuda Dentro de la luna contando secretos Y puras mentiras tuyas O así se supone Que tú me quieras con todo y errores Y no malas decisiones Que me llevaron a donde te escondes Descubro mi informe Donde me dices que tú no eres mala Pero tu cara me dice que no me Dices la verdad Y era solo mi curiosidad Que quería saborear esa boquita dulce Que no puse, si no obtuse Cuando quiero escapar Cambié de fondo Inocupada no estoy También me cambió la voz Y ahora estoy haciendo miles, miles Y amanece Como tu cuerpo se pone en la noche y amanece Yo me despierto, te subes al coche o al parecer No quieres nada, conmigo serio, solo placer Y te preguntas si es que yo sé Claro que sé Como tu cuerpo se pone en la noche y amanece Yo me despierto, te subes al coche o al parecer No quieres nada, conmigo serio, solo placer Y te preguntas si es que yo sé No quieres nada, conmigo serio, solo placer No quieres nada, conmigo serio, solo placer Gracias por ver el video.